Con este operativo y este vehículo que es... Soy científico inventor. ¿Perdón? Científico inventor. Estamos viendo de la solución a los problemas que tiene. Muy bien, présteme su... Su identidad primero. Ok, agradezco a la verdad. ¿Usted de dónde es, perdón? Soy científico boliviano. No, ¿de dónde es? De acá de Bolivia. Muchas gracias, présteme su carnet. Ahí está. ¿Cómo se llama? Reijar Erich. Reijar Erich Richter Martínez. Reijar Erich Richter Martínez. Muy bien. Tiene su carnet. Científico. Está bien, felicidades. ¿Qué le... ¿Qué le... Su certificación? ¿Algo que sea así a su nombre? ¿Diplomas? No, son certificados. Muy bien, señor. Pero ¿qué le... ¿Qué le certifica a usted que es él? Que soy yo. Ya está viendo mi carnet de identidad. Está cuadrando con su nombre. Bueno, eso es algo que no me... Bueno, de todas maneras, lo que vamos a... Muchas gracias. Estamos viendo dar soluciones a los problemas que tiene el país. Le agradezco. Ya, señor, a ver, baje el tono de la voz. Ya, vaya, ya. Quítanos los antimicrobianos. Vaya, ya, señor. Vamos a dar parte en este momento. Vamos a dar parte en este momento. Visido, ¿dónde está el diputado? Ahí está. Ahí está. En primer lugar, debían tener todas las medidas de seguridad acá como autoridades. Ni el barbijo, nada. Ya vamos, inmunizadores. Inmunizadores. Mucho más que eso. Baje el tono de voz. Y usted también bájelo. Baje el tono. Usted está gritando, está faltando una autoridad acá. Usted está hablándole en la autoridad también. Ingrese ahí, por favor, ya. Por favor, ya. Llevando bebidas alcohólicas. Ya, muy bien. Se registra bebidas alcohólicas. Nos dicen en este vehículo. Faltando el respeto. Está faltando el respeto. Como el barbijo, no voy a dar el ejemplo acá. Ni barbijo ni ninguna medida de seguridad. Aparte, bebidas alcohólicas están llevando. En este momento voy a dar parte yo a la autoridad superior acá. Para que pueda determinar qué es lo que van a hacer. Ya, sorprendido. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, miren, nos sorprenden con esto. Llevando bebidas alcohólicas. Un día que no se tenía que circular por el país y ustedes están circulando. ¿Cuál es el motivo, diputado? Bueno, son varias maletas. Es de mis ayudantes, seguramente. El día lunes tenemos sesión en La Paz. Entonces, yo tengo que llegar. Se hace con dos choferes, por lo menos, porque es un viaje largo. Diputado, ¿de qué departamento es usted? Yo soy de La Paz. De La Paz. ¿Y qué hace por este sector? Estamos doctor hablando porque hemos venido a fiscalizar. ¿Qué están fiscalizando, diputado? Soy de parte del Comité de Ciencia y Tecnología. Aquí el señor que han visto es un científico. que tiene la inmunizadora, todo eso. Entonces, me corresponde fiscalizar todo eso. ¿Científico? ¿Qué trabajo iban a hacer ellos? Él tiene mayor... ¿Diputado su nombre, me reitero, por favor? Rubén. Rubén Ciambi. Rubén Ciambi.